Hola Lito de todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hace muy poquito vi lo que habéis visto en el título del vídeo y fue como... Yo no conocía esto. Conozco los takis típicos que son como unos rollitos esos picantes y bueno, no estaban mal, aunque uno de ellos me tocó muy muy salado y no me gustó. Vamos a ver si estos están igual de salados o tengo la suerte de que están ricos. Comienzo con las palomitas sabor takis, 1,50€ tal y como pone aquí es lo que me ha costado, vienen 50 gramos, se supone que no está caducado así que no debería de estar rancio. Vamos a ver. He tenido que utilizar una tijera porque no había manera de abrirlo. Primera impresión, huele a palomita, no me huele a picante y viene súper súper llena. Habitualmente los productos de snack vienen muy 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 concentraditos aquí abajo y te cobran lo mismo, 1,50€ o por ahí y esto viene hasta arriba. Vamos a probar esas palomitas que parecen de queso pero no, eso es por aquí. Están buenas pero luego noto un poco de acidez porque lleva lima. Mira que yo aguanto bien el ácido pero me ha pegado fuerte. Me saben como las típicas palomitas estas de ketchup, como eso pero con la acidez de la lima. Tiene ese toque picantito, no pican mucho, para nada se parecen a los takis súper picantes. ¿Las volvería a comprar? Pues si casualmente quiero unas palomitas que piquen, sí. Pero os voy a decir un truquito. Yo cuando me hago palomitas y quiero que sepan a otra cosa distinta que a palomita... Al final del vídeo os dejaré una ASMR que sé que os gusta. El truco es que tú coges las palomitas sin sal y sin nada. Las haces y las condimentas con lo que te apetezca. Yo habitualmente he hecho pimentón dulce y pimentón picante. Puedes echarles pimienta, limón, curry, comino, lo que te apetezca. Y están súper ricas. Vamos a por las patatas. Si mal no recuerdo me han costado un euro. En cada establecimiento veo que pues le ponen el precio que les da la gana. Y parece que también vienen bastante llenas. Vamos a ver. Estas sí se abren más fácilmente. Bueno, es lo que os decía. Que la mitad es ahí. Aquí me habéis engañado. El color es igual que el de las palomitas. Vamos a ver el sabor. No me saben para nada picantes. Solo noto un poquito de acidez. Me recuerdan a las patatas de lima y pimienta de Mercadona. Vienen 80 gramos que no os lo he contado antes. ¿Las volveré a comprar? No. Porque es que me saben igual que las de Mercadona. Las que he dicho de pimienta y lima. Para que voy a coger algo que viene en mucha más cantidad. Está más rico. Tiene más variedad. No sé. Me siento un poco engañada. No pican para nada. En absoluto. Muy mal. Aquí es. Seguimos con los cacahuetes. Ya lo traigo aquí. Por si acaso. Hace boom. Y se me caen todos los cacahuetes por la habitación. Son 80 gramos. Me han costado 1,19€. Como os he dicho. Pues cada sitio tiene un precio. Porque sí. Lo pones así porque ya está la cena. No lo entiendo. No sé cuán legal es esto. Para que cada uno ponga el precio que quiera. Al mismo producto. Huele mucho a cacahuete. No me huele picante. Huele muy rico. Es que el cacahuete me gusta. El mismo color. Vamos a ver. Voy a coger uno. Voy a coger varios. A ver. No me pican. Noto un poquito más la acidez que en las palomitas. O similar. Pero no pican para nada. Me estoy sintiendo estafada. Noto nada. Una ligera. Pica. De ese chile. Chile o chile. Chile. Pero sobre todo noto la lima. ¿Los volveré a comprar? No. Porque valen 1,19€. No está mal. Porque vienen 80 gramos. Pero es que hay otras marcas que venden este tipo de cacahuetes. Y saben igual. Por último. Y no por ello menos importante. Las pipas. Que me han costado 1,10€. Me han defraudado un poquito esos productos. No sé si las pipas también me van a defraudar. Porque yo soy muy pipera. Me gustan mucho las pipas. Sobre todo las pipas de guana. Me las como a puñados. Vamos a ver. Huelen a pipa. Tienen bastante llenas. 80 gramos. No sé si lo he dicho antes. Pero lo repito. 1,10€. Y este es el aspecto que tienen. Se parecen bastante a las de guana. ¿Estás haciendo en publicidad? No. No me gustan esas pipas. Vale. Voy a probar las dos en dos. En estas sí que noto bastante más el picante. Noto el acidito. Pero no tanto. Esto es lo que más me ha gustado hasta ahora. Las pipas. Porque el sabor de la pipa me gusta mucho. Se nota el picantillo. Eso sí. No las cambiaría por las de guana. Ni de las. O sea. Las de guana están aquí arriba. Están súper súper ricas. Y esta se nota el picantón. Te deja la lengua un poco así. Como que pica. No pica muchísimo. De verdad. Los takis. Los originales. Los rollitos esos. Sí que pican. Y están súper salados. Al menos lo que me tocaba a mí. Que se me salía la baba casi. Porque están súper saladísimos. Conclusiones. Como mucho compraría las pipas takis. Pero el resto de productos no. Porque no saben para nada lo que es el típico pimenteo, chileo de takis. No. No se me asemeja. No pica. Hay otros productos de otras marcas que están mucho más ricos. El nivel en todos ponía maestro. Que no. No pica. O sea. No me engañéis. No pica. Y no os vayáis porque tengo un bonus. Que no tiene nada que ver con el takis. ¿Qué os lo veis? Y es esto de aquí. Estos kawaii donites. Que puedes conseguir un viaje para Japón. Hola. Japón o Tokio. Más concretamente. No. Japón. Es que no estaba segura si era un concreto de Tokio. No puede ser otro sitio de Japón. No sé qué tal están. Obviamente. Pero están cerrados. No los he probado. Son muy monos los donites. Y si queréis ver qué tal están. Y si me ha tocado algo. Tenéis que ir a mi TikTok. Porque lo voy a subir ahí. Recordad que mi TikTok es este de aquí. Al igual que mi canal de Twitch. Que todavía no he comenzado. Pero en breves comenzaré. Mi Instagram y demás. Así que personitas. Muchísimas gracias por haberme visto. Decidme en los comentarios si queréis que pruebe algo más. Si conocéis algo más de takis. O otras marcas. Que yo no haya probado en el canal. Muchísimas gracias por haberme visto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.